Pocas cosas nos gustan más que pasar el rato buceando por la web de Zara. Siempre llenamos el carrito de prendas nuevas, estamos al día de todas las tendencias y, además, los looks de sus modelos nos inspiran. Un montón para vestir mejor y lucir siempre perfectas incluso sin necesidad de tener que comprarnos nada. Nos encanta la nueva colección otoño barra invierno de Zara pero una de nuestras secciones favoritas para inspirarnos es la de prendas básicas, versátiles y favorecedoras. Jeans, sudaderas, camisas, un vestido estampado, un jersey gustoso, blazers básicos. Seguro que ya tienes en el armario todas las prendas necesarias para crear estos looks para ir bien vestida toda la semana. Aprende a combinar tu ropa como propone Zara y tu estilazo ganará muchísimos enteros. Outfits fáciles de copiar y aptos para todas que están de moda. Pantalón negro y jersey de rayas menos es más, y con este look de fondo de armario lo tenemos todo hecho. Los jerseys de rayas, así de corte muy parisino, metidos por dentro de un sencillo pantalón negro desastre o campana conforman el look perfecto para casi cualquier plan. Zara propone romper con un abrigo efecto piel largo que le añade dosis de estilo, y un toque cañero sin rebajar la elegancia del estilismo. Jeans y blazer no puede ser más sencillo ni más resultón este look, siempre impecable dedicándole muy pocos minutos a elegir modelito por las mañanas. Es sobrio y formal pero no tiene por qué ser aburrido ya que podemos jugar con los colores, con los accesorios e incluso con el maquillaje. Combina tus vaqueros favoritos con una camisa blanca, y pon un toque elegante con una americana. Este año se llevan las de estilo navy y, sobre todo, las masculinas oversize. Añade taconazo para elevar la feminidad del look. Vestido estampado más botas seguro que tiene uno o varios vestidos de este estilo en tu armario. Debes saber que tienes una joya porque tienen larga vida también en otoño. Los vestidos midi de flores quedan geniales con botas altas de tacón en looks románticos, y femeninos que crearás en un solo minuto. Puedes abrigarte con chaquetas de punto largas, cazadoras, blazers. Sudadera y pantalón desastre si tienes una sudadera en el armario fenomenal porque se ha convertido en la prenda confi salvavidas. En el armario de cualquier mujer. Nos encanta en looks deportivos pero también combinada con otras prendas más elegantes como unos pantalones negros de traje y botines. La clave está en elegir de colores sobrios para no pecar de extravagante, aunque la moda es cuestión de disfrutar. Jersey oversize con faldas midi bueno, en realidad puede ser una falda pero también el típico vestido lencero al que añadimos un jersey extra grande por encima. Este look no marca nada y es tan cómodo como unos jeans o unos leggings, pero aún más chic. Una forma de sacar jugo a las prendas que ya tenemos sin vestir siempre igual. Minifalda más sudadera. Las sudaderas son tendencia, eso ya lo sabemos, y este otoño las tendencias dictan que para ir a la moda lo ideal es combinarla con faldas cortas. Las que más se llevan son las de estilo college con tablas pero en realidad se llevan de cualquier estilo. Mete unos centímetros de tacón para hacer aún más chic el estilismo. Calcetines a la vista que truco de moda tan sencillo y como marca la diferencia. Los calcetines a la vista al más puro estilo años 90 se llevan a rabiar. Nos encanta esta idea de llevarlos con zapatillas y jeans cropped. Si no tienes jeans cropped prueba con darle un par de vueltas al bajo de cualquier pantalón. Super moderna. Blazer de color el color nos pones las pilas en un solo minuto y hace que cualquier look básico sea mucho más original, llamativo y atractivo. Este look nos ha inspirado muchísimo por lo sencillo que es. Un total white que cambia por completo con el color de la chaqueta. Pero del mismo modo el color podría ponerlo un bolso, un pañuelo, el calzado. Total white la clave para combinar tonos neutros está en este look. Distintos tonos de intensidad, incluir algún estampado sutil, texturas distintas, matices. Solo de esta forma el look pasa a una dimensión diferente, más estilosa y de experta en moda. Este look de Zara es el mejor ejemplo de este truco de moda que convierte cualquier look básico en irresistible. Culot con botas altas. ¿Hay algo que nos guste más que unos pantalones culot? No. Quedan divinos, son cómodos, versátiles, se adaptan a cualquier look. En otoño e invierno nos apetece todo, y más combinarlos con botas altas para crear ese efecto piernas infinitas, uno de los looks favoritos de la reina Leticia. Sácales todo el partido con esta combinación tan sofisticada. Camisa Oxford. Las mujeres más estilosas del mundo han cambiado la camisa clásica blanca por la azul para su fondo de armario y tiene la misma versatilidad pero con un plus de estilo. Una prenda que no puede faltar en el armario cápsula de cada otoño. Las camisas Oxford o de estilo masculino combinan con todo pero nuestro combo favorito es con jeans, ya sea con tacones o zapatillas.